Bienvenido a Audiocuentos. Si quieres leer este cuento y muchos otros, no tienes más que visitar nuestra web gratuita audiocuentos.net. El zurrón que cantaba. Érase una madre que no tenía más que una niña a la que quería muchísimo. La niña era muy buena, por lo que le había regalado un bonito collar de coral. Un día le dijo que fuera por un cántaro de agua a la fuente, que estaba en las afueras del pueblo. Fue la niña y cuando llegó a la fuente, se quitó su collar de coral para que no se le cayese en el pilón mientras llenaba el cántaro. Junto a la fuente estaba sentado un pordiosero, viejo, muy feo, que llevaba un zurrón y que miraba a la niña con unos ojos extraños que le dieron miedo. Así que apenas llenó el cántaro, la niña echó a correr asustada y se dejó olvidada la gargantilla. Al entrar en su casa la echó de menos y se volvió apresurada a la fuente para buscarla. Y cuando llegó, todavía estaba allí el viejo, que cogió a la niña y la metió en el zurrón. Enseguida se fue a pedir limosnas por las casas, diciendo que traía una maravilla. Y era un zurrón mágico que cantaba. Las gentes curiosas quisieron oírlo y el viejo dijo con una terrible voz de trueno. «Zurrón, canta, si no, te doy con esta lanza». La pobre niña, muerta de miedo dentro del zurrón, no tuvo más remedio que ponerse a cantar, lo que hizo llorando de esta manera. «Por agua fui a la fuente que está fuera del lugar, y perdí mi gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma, qué enfadada se pondrá! Volvíme luego a la fuente por si podía encontrar mi perdida gargantilla, gargantilla de coral. ¡Ay, la madre de mi alma, qué apurada que estará! No encontré mi gargantilla, gargantilla de coral. No encontré mi gargantilla y perdí mi libertad. ¡Ay, la madre de mi alma, qué afligida que estará!» La niña cantaba realmente bien y las gentes quedaban maravilladas. Como les gustaba mucho oírla, en todas partes le daban al viejo mucho dinero por presenciar la maravilla de que cantase el zurrón. Recorriendo así muchos pueblos, llegó a la aldea donde vivía la madre de la niña y conforme ésta oyó la canción, reconoció al instante la voz de su hija. Comprendiendo el engaño y la maldad del viejo, ideó rápidamente un plan para recuperar a su querida niña y le dijo al pobre. «Anciano caballero, el tiempo esta noche es muy desapacible, el viento arrecia y el agua no cesa de caer. Quédese usted aquí esta noche recogido en mi casa y le daré de cenar». El pobre, halagado, aceptó el ofrecimiento y nada más llegar a su casa, la madre de la niña le ofreció de comer y de beber sin medida e infló tanto al mendigo que después de cenar se quedó dormido inmediatamente. Entonces, sin hacer ruido, miró la madre dentro del zurrón y, tal y como sospechaba, encontró a su niña, que estaba la pobre heladita y desfallecida. Madre e hija llenas de alegría se colmaron de abrazos y besos. Después de comer un gran trozo de bizcocho, la acostó y arropó feliz en la cama. La madre urdió un plan para evitar que el viejo se percatara de la ausencia de la niña. Metió en el zurrón un gran perro y un gato. A la mañana siguiente, el viejo le dio las gracias y, pensando que podían pedirle algo de dinero por la gran cena del día anterior, se fue a toda prisa, sin sospechar nada de lo sucedido. Al llegar al siguiente pueblo, en la primera casa que visitó, gritó malhumorado al zurrón, como había hecho en los días anteriores. ¡Zurrón, canta! Si no, te doy con esta lanza. Al punto dijo el perro, pícaro viejo guau guau. Y el gato, perverso viejo miaum miaum, enojado el malvado viejo, creyendo que así cantaba la niña, con su bastón golpeó una y otra vez el zurrón. Después de lo cual, lo abrió para continuar con el castigo por no obedecer. Entonces salieron rabiando el perro y el gato, y el gato se le lanzó a la cara y le arañó los ojos, y el perro furioso le arrancó de un mortisco la nariz. Después de ese día, nunca más se volvió a ver al desfigurado viejo, que recibió su merecido castigo de un perro y un gato. Si te gusta este podcast, no olvides dejarnos tu like, me gusta o manita arriba y tu comentario. Ayudará a que llegue a mucha más gente y a nosotros nos hace muy felices. También puedes visitarnos en nuestra casa en internet, audiocuentos.net.